Silvana ¡Ay, si le diera Filomena! ¡ay, si le diera Filomena! Filomena no te doy Filomena no te doy porque es joven y pequeña ¡ay, que es joven y pequeña! Se casó con Blanca-Flo se la lleva a su tierra y al cabo de nueve veces Turquino marcha a la guerra Turquino como embustero Se marchó a casa a su suegra Que aquello que más desea Es tener a Filomena Filomena no te doy Filomena no te doy Porque es joven y pequeña Ay, que es joven y pequeña Si estará tan bien guardada Si estará tan bien guardada Como sija nuestra fuera Ay, como sija nuestra fuera Y al subir del caballo La mano blanca le aprieta Tente, tente, mi cuñado Que el demonio ya te tenta Si me tenta o no me tenta Si me tenta o no me tenta Ya lo verás, Filomena Ya lo verás, Filomena Y andaron siete leguas Sin camino ni carrera Y allá en medio de un barranco Primero la deshonró Y después le quitó la lengua Por ahí pasa un pastor Y con las señas de su mano Ella papel le pidió Y con la sangre de su lengua Con la sangre de su lengua Dos renglones de escribiera Dos renglones de escribiera La carta llega a su madre Cae desmayada en tierra La carta llega a su hermana Y un marito le tuviera Criadas de mis criadas Ese niño a la cazuela Pa' cuando venga el traidor Que se lo coma en la cena Jesús, qué carne tan buena Jesús, qué carne tan dulce Más dulces son los abrazos De mi hermana Filomena Que te has dejado allí Tirada en un barranco Deshonradita y sin lengua Y le dio tres puñaladas La primera cae en tierra Estaba por mí Estaba por Filomena Y está por tu hijo Que te has comido en la cena La primera cae en tierra La primera cae en tierra